Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que el ser humano va a ser resucitado haciendo aquello que estaba haciendo al momento de morir. Y una historia que nos cuenta aquí, que nos contó el chef, sobre el arrepentimiento de dos jóvenes. Dos jóvenes que le habían mentido a su familia, le habían dicho que iban a ir a ser ombra, a visitar la Meca y en realidad habían comprado unos tickets para irse, la rumba como dicen ellos, a un país a cometer pecados, como los que van y compran las boletas para ir al carnaval. Dos jóvenes que tenían las boletas para ir al carnaval, a mirar mujeres, donde hay tragos, donde todo lo que no se debe hacer, está ahí. El desfile donde aplaguen a lo que y los trasbestias. Ahí estaban. Y un chef los ve. Y por su apariencia se da cuenta que esos jóvenes iban a ir ahí, a ese lugar, a cometer pecados. Y el chef piensa, no los puedo dejar ir así, voy a hablarles. Y viene Sheetán y le dice, diga lo que les digas, ellos van a ir igual. Y el chef les dice, debo cumplir mi función, mi misión. Y va y les habla. Y les recuerda y les dice, ¿a dónde van a ir? ¿Qué piensan que les da derecho a desobedecer así y enfrentar, desafiar así a su señor? ¿Van a tomar un avión? ¿Y qué pasa si ese avión tiene un desperfecto y mueren en el camino? ¿Te vas a encontrar con tu señor con esa intención? ¿Yendo a cometer el pecado? ¿Así y así vas a ser resucitado? ¿Ese es lo que quieres de tu final? Y estos dos jóvenes se arrepienten. Y dicen, no, no queremos tener ese final. Porque se dan cuenta que ¿quién sabe cuándo es tu final? Caminando para el 84, para la vía 40, te encuentra la muerte. ¿Y quién sabe cuándo es tu final? Y estos dos jóvenes se van con uno de los alumnos de Estelleja. Y dicen, ya que le habíamos dicho a nuestra familia que íbamos a pasar una semana haciendo a Hombra, y ahora nos vamos a pasar una semana con el alumno de Estelleja aprendiendo, fortaleciendo nuestra fe. Y esa misma noche escuchan una conferencia que les llena de fe y dicen, vamos a ir a hacer la Hombra que habíamos dicho. Y van en un carro diciendo, la peyka Allahumma la peyka, la peyka la sharika. Aquí estoy, oh Señor, respondiendo a tu llamada. No hay Dios, no hay Señor, sino tú. Y en ese momento les llega la muerte que les iba a llegar en ese momento. Y mueren diciendo esas palabras. La peyka Allahumma la peyka. Aquí estoy, oh Señor, respondiendo a tu llamada. Qué diferencia entre morir en ese instante que estaba decretado para ellos, morir yendo hacia el pecado con la intención de cometerlo, y morir respondiendo el llamado de su Señor. Yendo a realizar un acto de oración. Nadie sabe hermanos de nosotros cuando nos va a llegar la muerte. Aprovechen este instante, este momento. Y cada uno dentro de su corazón y cada uno sabe. Todos sabemos los pecados que tenemos. Devolver a Allah en este momento. Dice en un versículo hermoso. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thum mahtada. Ciertamente yo soy remisorio, perdonador para quienes se arrepientan, creen, obren rectamente y perseveren en el sentimiento. Hermanos, el arrepentimiento no es solamente decir lo voy a hacer. Allah Azzawajal dice que se arrepientan y crean. Y luego dice, obren rectamente y perseveren en el camino. Es decir que el camino del arrepentimiento es un camino arduo, difícil. Hay que tener la fortaleza de volver a decirle no a la falta, al pecado, a la desobediencia. No es un camino fácil, pero es fácil para quien Allah se lo facilite. Para quien se decide, pide ayuda a Allah, y se encomienda en el camino de hacer el bien. Quiera Allah Azzawajal que estas palabras nos ayuden a todos a retornar, a volver, a regresar. ¿Cuál será tal costaje y un camino a nuestro Señor?